Felicitaciones para la Junta de Gobierno que ha hecho un gran trabajo. Este es un tema en el cual es el órgano que tienen las facultades para buscar lo que se requiere para Baja California, para el rector, para la universidad. A mí me parece que ha sido una designación muy interesante. Yo creo que como todos estábamos pendientes del proceso porque se decía que podía venir una mujer. Sin embargo, si la Junta decidió que este hombre es el que está preparado para que atienda el contexto que vivimos, pues enhorabuena para el nuevo rector y que le vaya muy bien. ¿Qué pendientes le va a dejar? El tema de la gratuidad, el tema de la obligatoriedad y también unas obras para que inauguren porque hay muchas obras que se quedó pendientes por ahí que están pesadas pero no me va a tocar inaugurar. Rector, en el sentido de que se criticó mucho la universidad, ni siquiera un voto se llevó a una mujer su opinión al respecto sobre esto. Si en un futuro se puede ver alguna mujer. Yo creo que es tajante el tema de que la Junta de Gobierno lo que está haciendo al sacar unánime es que le está dando toda la fuerza a una persona que va a dirigir la universidad y está resaltando el tema del respeto a la autonomía. ¿Qué retos tendrá que enfrentar el próximo rector? Como dije, el tema de la gratuidad y el tema de la obligatoriedad. La gratuidad ya está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hay un transitorio que la está deteniendo porque hay un compromiso de parte del presidente de crear el Fondo Federal Universitario para que nos ayude a todos los que generamos recursos propios, cómo vamos a sacar adelante. Pueden revisar mi presupuesto ahorita, el de la UABC, y ese presupuesto trae 1,700, 1,800 millones de propio. Entonces ese recurso lo generamos nosotros. Ahora que se venga la gratuidad, ¿cómo vamos a sustituir esta parte del recurso? Eso es muy importante para que la universidad siga ofertando mayores espacios para la juventud de Baja California. Gracias.